¿Qué es la tarjeta comunitaria? Si no cumples este requisito, pues otro supuesto que podemos plantear es que tras el divorcio en un plazo de tres años puedas hacer la solicitud de cambio de tarjeta comunitaria a régimen general. Es muy importante que una vez obtenida la sentencia de divorcio, tú realices este cambio, porque si no lo realizas en este plazo de tres meses, pues digamos que no puedes solicitar el cambio y queda invalidada la tarjeta comunitaria que tienes independientemente de que no haya llegado el tiempo de caducidad de la misma. Gracias. 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 Gracias.